Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org, versión Twitch, a que eso no os lo esperabais. Pues yo tampoco, digo, voy a hacerlo por hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Espero que os encontréis bien, a ver que no os moleste esto. Ya está, todo bien. Pues volvemos a los directos, como sabéis. Ayer hicimos uno muy entretenido y hoy tengo varias ideas. Una de ellas es esta. Mirad, nos vamos a ir aquí y vamos a activar la ventana que tengo aquí preparada. A ver si da esto. Sí, tengo un subforo de Reddit llamado Misterio. Bueno, hay muchos. Tenía la idea de darle un vistazo con vosotros, ver qué publica la gente en estos subforos de Reddit, aquí hay de todo, y comentar los vídeos que vayan saliendo de forma aleatoria. Bueno, es una idea. La otra idea es que entre vosotros y yo saquemos y busquemos misterios un poco más extraños de lo normal, aquellos que rozan el creepypasta y la realidad, y descubrir si son reales. O sea, buscar un poco el punto de inflexión y la fuente real de todo aquello. ¿Es tuyo el canal? No, 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 no. El subforo de Reddit no es mío. Eso es como si fuese un hashtag donde la gente pone todo lo que quiere. Esto no es mío. Buscamos temas. Vale, vamos a hacer una encuesta. A ver. Sobre la primera actividad. Buscar temas. Y hablar de estos. O buscar en Reddit. Vale. Dos opciones. Inicio la encuesta ya. Sobre la primera actividad para hacer hoy. Vamos a poner esta pantalla. Buscar temas y hablar de estos. O comentar vídeos de Reddit. Iniciamos la encuesta. Tenéis un minuto. Hacía tiempo que no ponía esta pantallita. De todas formas, quiero cambiarlo todo. Toda la interfaz. Quiero cambiarlo otra vez todo. Absolutamente todo para tenerlo más organizado. Así que ya veremos. ¿Qué es invocar ovni? No, no, no. No lo hagas. Quien lo haga le devuelvo los puntos. Ya que no funciona. Es una opción antigua que la dejamos ahí. Pero no funciona. Tengo que hacer que funcione. Está en mantenimiento. Sí. Oigan, ¿qué nos puedes decir del volcán de Palma? Hay mano peluda ahí. Ahí no hay nada. Absolutamente nada. Simplemente es la naturaleza haciendo lo que tiene que hacer. O sea, me refiero. Que no se puede parar. Que es incontrolable la naturaleza. Eso ha pasado porque tenía que pasar. Ha ganado buscar temas oscuros con un 72%. Vale. Muy bien. Vamos a ver. Hay uno de los temas que desde hace unos años me ha llamado la atención. Es el tema del Shadow People. No sé muy bien dónde clasificarlo. Si en la temática de lo paranormal, en la temática del mundo onírico de los sueños o realmente en la temática de lo que ciertos aparatos electrónicos pueden captar, alejados a lo que puede captar el ojo humano. Quizás buscar un poco del Shadow People puede llevarnos a encontrar alguna cosa interesante. Vamos a ver. Shadow People. Bien. Gente sombra. Insisto, os digo lo que os dije ayer. Exactamente lo mismo. Wikipedia no es ninguna fuente de información. Sirve como consulta. Pero no os fiéis de Wikipedia porque la edita cualquier persona. Para haceros una primera idea está bien. Pero todos esos datos que aparezcan, comprobarlos porque hay mentiras en Wikipedia. Ya que hay gente que edita conveniencia para manipular también ciertas historias. En fin. Vale, esto es lo que sabíamos. Investigador paranormal Heidi Hollins. Ha expresado la creencia de que la gente sombra son entidades sobrenaturales malévolas. Bueno, eso habría que verlo. Cierta cantidad de religiones, leyendas y sistemas de creencias describen seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo. Vaya criaturas sombrías han sido por mucho tiempo un icono del folclore y las historias de fantasmas. Coast to coast, este programa es mítico. Muchos misterios han salido de ahí. Pero algunos son un fraude. De todas formas hay de todo. Mirad, aquí lo que vemos es nada. Aquí no hay absolutamente nada. Sí que nos da una pequeña idea, pero no. Casuística del shadow people. Sí que hay algunas imágenes. A ver, alguna que pretenda ser real. Luego ya veríamos. Madre mía. Yo creo que esto no puede ser real, ¿eh? Imagínate que esta imagen fuera real. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Muy rara. ¿De dónde sale esta imagen? Vamos a ver. Bueno, bueno. Mira, otra que se ha popularizado mucho en los shadow people. Es como que tú tomas una fotografía, algo totalmente normal, y se revela en la foto que había unas sombras, unas manchas que antes no estaban ahí. ¿Qué puede ser? Pues según lo que yo puedo investigar, si de verdad existen los fantasmas, que yo creo que sí, deben ser algún tipo de emanación de nuestra mente que se ha quedado en el lugar. Quizás los aparatos pueden captar un fragmento de esa emanación mental, como recuerdos o ecos de lo antiguo. Pero claro, ¿cómo podemos realmente saber si es cierto? Yo creo que es uno de esos temas que solo, por ahora, la experiencia nos puede dar una respuesta. Me explico. Que a ti te pase. O a otra persona. Y que descartando que sea una casualidad, que sea algún problema del objetivo de la cámara, que se haya cruzado una persona y no te haya dado cuenta, o cualquier cosa, descartando todo eso, cuando te pase a ti, tendrás esa respuesta. Quizás este fenómeno, si es que es real, dentro de unos años la ciencia puede explicarlo. Pero creo que es una de esas cosas, insisto, que la respuesta te lo da la experiencia propia que tú puedas conseguir. De todas formas, yo creo que es real. Y hay muchos vídeos, vídeos, no fotos, donde se ven estas cositas. Algunos podrían ser reales. A ver qué estáis diciendo vosotros por aquí. Yo una vez vi un agente sombra que se materializó en la apariencia de mi hermana. Yo llegué del colegio y quería entrar al baño, pero se estaban bañando. Yo esperé y cuando salí vi de reojo una sombra saliendo del baño. Entré a hacer mis necesidades y el baño estaba como si se hubiera duchado. Pero después ya cuando salí del baño busqué a mi hermana y no había nadie. Estaba absolutamente solo. Me dio tanto miedo que me regresé al colegio. A ver, que a lo mejor la experiencia que relatas no tiene nada que ver con un agente sombra. Podría haber sido otro miembro de tu familia que se hubiera duchado, se hubiera ido y no hubieras coincidido en la casa. Exactamente. O podría ser cualquier otra cosa. Es que pueden ser mil cosas. Lo que sí que tengo claro yo es que los ojos no engañan tanto como nos hacen pensar. O realmente son los ojos de la mente. Me explico. Si tú ves algo pasar de refilón, aunque sea por el rabío del ojo, tú te giras y sabes que algo ha pasado. Que de la nada tú no te giras. Algo ha pasado. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Esa sensación. Tú ves alguna sombra. Pero, claro, al final no ves nada. Tú has visto de reojo algo que cuando te giras no está. Pero esa acción que te hace girar, eso yo creo que lo hemos sentido todos. Y el ojo no engaña. Si tú te giras es por algo. Si has visto eso al rabío del ojo es que de verdad estaba ahí. Y yo me doy cuenta de que muchas veces, cuando no estoy prestando atención, en el fondo, de una, no sé, del campo. No estás prestando atención, estás leyendo un libro. Pasa un pájaro. De reojo tú a lo mejor miras porque ves como una mancha que se mueve. El movimiento está ahí. Los sentidos pueden engañar, sí. Pero, ¿quién está viendo en estos casos? ¿La persona consciente o el subconsciente? Porque quizás a la mente le llama la atención de forma subconsciente cuando algo pasa y no está en el campo total de visión. ¿Sabes? Quizás estás viendo con el subconsciente esas cosas. Y quizás solo se ven con el subconsciente de forma subliminal. Lovecraft dice, y cuando te mira alguien y te giras automáticamente, quizás un sexto sentido. Eso es otra cosa. Yo creo que serían dos fenómenos distintos. Porque quien te mira por detrás, tú te giras. Yo he pensado que, bueno, espérate. ¿Y si es lo mismo? ¿Y si tú te giras porque también ves con el subconsciente? Un ligero sonido, el corte del viento por el movimiento de la otra persona, el aire cambia cuando tienes a alguien detrás y te giras. Tú no esperas ver nada, pero tu cuerpo se gira porque es lo subliminal que se va minando, se va quedando y te hace girar. ¿Sabes? Quizás quien está detrás está influenciando tus sentidos sin que te des cuenta. El corte del aire, ya os digo, quizás el aroma, quizás un ligero sonido muy pequeño que hace que te gires. O el calor de una persona, a pesar de que esté algo lejos, puede caer en el subconsciente. Muy interesante eso del inconsciente. Mi pareja se despertó y vio a los pies de la cama la sombra de un señor y un niño pequeño. Esto sí que es diferente. Peje plata, esto sí que es diferente. Esto no tiene que ver con los sentidos. Mirar, mi madre siempre contaba a la familia lo mismo. El padre de mi madre, o sea, su abuelo, el abuelo de mi madre, fue al hospital porque se sentía mal. Le dolía el pecho. Entonces lo tumbaron en una camilla y se murió en la camilla. ¿Por qué? Pues porque tenía los pulmones encharcados de una serie de historias que se complicó y murió en una camilla. Mi madre decía que cuando fueron a ver lo que había pasado al hospital y, bueno, había muerto, cuando fue a recoger las cosas, mi madre era pequeñita, ¿eh?, a todo esto. Yo no había ni nacido. Cuando fue a recoger varias cosas de su abuelo a casa, dijo claramente verlo sentado en el corralito que tenían en esa casa. Pero verlo como una sombra. Se quedó paralizada. Estaba totalmente los pelos como escarpias, erizados. Y al volver a mirar bien, porque esto lo miró mientras iba hacia el corral, ya no estaba. Esta historia que la vivió mi madre, obviamente yo, ¿qué voy a decir? No puedo decir que es mentira, es lo que me cuenta a mí mi madre. Pero esta, la he leído miles de veces en diez años por personas como vosotros que me escribís al correo electrónico o en comentarios. Muchas veces cuando ha fallecido alguien. La ciencia puede decir, es el shock, es el trauma. Pero cuando hay dos o tres personas que ven lo mismo a la vez, ¿qué pasa? Porque hay casuística de esto. El hat man es otro fenómeno extraño. El hombre del sombrero. Todo una sombra y sombrero de copa, a veces ojos rojos. Esto lo he contado mil veces. Entonces, mi hermana con un tumor cerebral, mi hermana pequeña, y mi primo, que también tiene epilepsia como mi hermana, los dos a la vez vieron a ese ser. Intentó agarrarlos. Y yo estaba allí y escuché los gritos. Hat man. Hay un programa de Milenio 3 que recoge a más de 200 personas con epilepsia que dicen ver lo mismo. ¿Alucinaciones? Porque lo ven dos personas. Algo hay. Algo hay de verdad. Kiwi. En casa de mi abuelo, abuelita, que murió, hay una silla que se mueve siempre sola. La familia la pone en su esquina y siempre parece movida. No hay nadie en la casa, ni ventanas abiertas, ni animales. No hay manera de que se mueva. Pero siempre está movida. A esas cosas me refería, Kiwi. Y sobre todo, mira, especialmente en este ejemplo, y quizás es un ejemplo que me da mucho que pensar. Mirar, eh, lo que os voy a decir. ¿Qué es una acción repetida en el tiempo miles de veces? No es repetir miles de veces un pensamiento o una idea, mecerse, moverse en la silla. No es la repetición dejar una huella en el tiempo. Pero tienes muchos segundos, muchos minutos, muchas horas, meciéndote en el tiempo. No es preservar la mente de alguien en el tiempo. Porque esta abuelita, con todo respeto, obviamente, en el pasado de esta línea temporal, está viva, meciéndose. Quizás es la acción repetitiva la que deja una huella en la realidad. Acciones repetitivas y otra cosa más. Acciones donde se descarga una potente carga emocional. Casas encantadas, asesinatos. En caso de espíritus, no me concuerda con la reencarnación. La reencarnación, creo que... Mira, no voy a decir ni que es falsa ni que es verdadera. Quiero argumentar de forma lógica lo siguiente. El planeta Tierra fue una bola de magma incandescente en el principio de los tiempos, hace más de 4.500 millones de años. No había nada, era yermo. Después, con el paso del tiempo, se fue enfriando y fueron los meteoritos los que trajeron parte del agua que formaron los océanos. Después, por X razones, surgió la vida. Pero no existían los humanos al principio. ¿Cómo se reencarna el primer ser humano? ¿Qué sentido tiene el primer ser humano? ¿De dónde se reencarna? ¿De un extraterrestre? ¿Y este de otro? ¿Y este de otro? Volvemos a lo mismo. El primer ser vivo de todos. ¿Cómo se reencarna? Quizás la reencarnación es otra cosa. Y estoy convencido de que es otra cosa. Que existe, pero es muy diferente a como lo entendemos. Y volvemos a otras cuestiones que ya comenté en muchos directos. Cuando Elena Blavatsky trajo de Oriente muchos conceptos, reencarnación entre ellos, y en Occidente se deformaron y se utilizaron convirtiéndose en algo diferente. La New Age, para vender. Pero la reencarnación debe ser otra cosa. Y si es lo que hemos comentado antes. Que esos ecos del pasado se repiten en otra persona. Porque al final la reencarnación, la última respuesta nos dice y nos enseña que todos venimos de una única entidad. Porque fue la primera entidad que existió. Y se fragmentaría, quizás. Quizás hablamos de el todo. La reencarnación tiene que ser un eco que se repite. Y creo que no tiene que ver con la sangre, ni con la genética, ni nada de eso. Creo que tiene que ver con la aleatoriedad. Los egipcios creían en la reencarnación, pero ¿de qué manera? ¿Como nos han enseñado o de otra forma? Mirad, los egipcios creían en el Ba y en el Ka. En la mente, espíritu y el cuerpo. Ellos creían que quitar los órganos y meterlos en vasijas separaba el Ba y el Ka. Y luego, el Ba tenía que salir por los llamados conductos de ventilación, que no son conductos de ventilación, de la Gran Pirámide. Por donde viajaba ese espíritu a las estrellas. Y así se reencarnarían en el cielo, como otros dioses. Esa es la idea de la reencarnación. Muy diferente a la que en Occidente se conoce. Punto Org Yo creo firmemente que somos creación, que nos hizo Dios la fuente, el origen, o como quieran llamarle que es el mismo. Yo creo que también. Y quizás, todo científico, también. No sé quién dijo esta frase, pero al final de toda la ciencia se encuentra a Dios. De una forma u de otra. Porque la ciencia debe explicar cómo surgió el espacio y el tiempo, cómo de la nada surgió algo, cómo del no tiempo surgió el tiempo, de dónde sale la materia. Por qué existen multiversos, si es que se confirma, todo eso ha salido de algún lado. Obviamente, todos estamos de acuerdo de que Dios no es un tío con barba y no tiene nada que ver con lo que aparece en el cristianismo. Ni en ninguna otra religión, ni en ninguna otra religión, en ninguna. Dios no exige nada a nadie. Ni holocaustos como en el Pentateuco, ni nada de esto. Creo que fue Einstein el de la frase. Pues puede ser. He perdido el hilo de lo que estaba comentando. En fin, voy a leeros. Estamos dentro de la mente de Dios. Y más complicado. Dios está dentro de nuestra mente también. Es un bucle hacia adentro y hacia afuera. Es más difícil, porque así se hace infinito. Hablabas de la mecedoe de Augustras. Os pido disculpas a todos, porque no os puedo leer a todos. Va muy rápido el chat y escribís grandes fragmentos. Disculpas si no os puedo leer a todos. Leo el primero que entra en mi retina. Así que mil disculpas. Dios no existiría si no estuviera en nuestra mente. Cierto. Es totalmente verdad lo que has dicho. Y muy profundo. Muy, muy profundo. Porque si el ser humano no fuera racional, Dios no existiría porque no necesitaríamos que existiera. Una comunidad de osos no piensan en Dios. Una comunidad de carpas tampoco. Hormigas no piensan en Dios. No piensan en Dios. Por lo tanto, no existen. Dios es una tulpa. Es una tulpa creada por el ser humano. Lo que no quiere decir que sea falsa. Es decir, si el ser humano piensa que es real, acaba siendo real. Porque su efecto lo vemos en el mundo. Desgraciadamente. Porque creo que se ha hecho más mal que bien. ¿No crees en Dios? Yo sí. Pero no en ningún Dios de ninguna religión. Creo en una fuerza cósmica. ¿Qué opinas del diablo entonces? Lo mismo. Existe. Claro que existe. Pero porque lo hemos creado nosotros. Y siempre que digo esto, es muy difícil de transmitiros la idea de que eso hace que de verdad exista. Incluso físicamente. Porque son dos ideas opuestas creadas por nosotros que operan y funcionan y causan efectos positivos y negativos. ¿Sigue siendo panteísta? ¿Es que es algo así? ¿El panteísmo es algo así? Dios es igual en el todo. Os recomiendo que leáis el Kivalión. Os explotará la mente con ese libro. Uf, Lovecraft. ¿Y si los fantasmas son pensamientos del cerebro de Boltzmann? Por favor, escribir en el chat con un sí, si conocéis qué es el cerebro de Boltzmann, esa hipótesis científica, o un no, si no sabéis nada de lo que es. Escribirlo, porque así lo leo y así lo veo y así puedo saber si lo tengo que explicar o no. Uf, 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 ostras. Lovecraft, me vas a hacer explicar una de las cosas más complicadas que se pueden explicar a ver ahora mismo. Hice un videoprograma en YouTube sobre el cerebro de Boltzmann. Mira, vamos a buscar un poquito de Boltzmann. Vamos a ver. Os recomiendo que veáis el vídeo que yo hice en mi canal. Ostras, qué cosa más rara. A ver, aquí. El cerebro de Boltzmann es una hipotética entidad consciente de sí misma que se origina debido a fluctuaciones aleatorias surgidas de un estado caótico. Esta idea toma el nombre del físico Ludwig Boltzmann, el cual propuso que el universo conocido surgió como una fluctuación aleatoria similar a los procesos bajo los que puede darse la cebrón. Bueno, os lo explico yo. Mirad. Pongo esta cámara mejor. Os lo explico yo porque aquí leyéndolo literalmente es imposible. El universo. Lo entendemos como que surgió de la nada. lo que surgió fueron incontables tendiendo a infinito de átomos, materia, antimateria, todo lo que queráis. Surgió todo lo que conocemos, mejor dicho. Eventualmente esas fluctuaciones aleatorias que hablaba hace que se agrupen hace que se agrupen los conjuntos de materias y formen las estrellas, los planetas, la vida, lo que conocemos. Pero para que exista se necesita millones y millones y millones y millones de años. que es más fácil que se origine eso, el universo en su totalidad o un pequeño cerebro que piensa al universo en su totalidad. ¿Es el universo algo creado en un pequeño cerebro que nos está pensando? Es más, el efecto túnel de la física el efecto túnel dice que eventualmente un conjunto de partículas chocarán de una forma muy y muy específica para formar una estructura. De la nada puede surgir algo físico, científico comprobable al 100%, una realidad, problema que se necesita un tiempo superior al tiempo del propio universo, más de 13.000 millones de años para que ocurra una vez. con esto dicho que de la nada haya surgido un cerebro que pueda pensar el universo es más probable que de la nada haya surgido un universo. Esa es la hipótesis o paradoja del cerebro de Boltzmann. ¿Y si todo esto es algo pensado que ha surgido más fácil que el propio surgimiento del universo? muy complicado. Lo expliqué mejor en su momento en mi videoprograma de YouTube buscarlo en mi canal porque ahí lo expliqué mucho mejor. Ahora tendría que volver a recapitular y tener mis apuntes y mis notas pero de memoria y básicamente os he dado ya la idea principal. y es algo loquísimo es que es algo loquísimo loquísimo me refiero a que te estalla la mente porque esto es científico es real. Eso sí si fuera así no la ciencia no podría comprobarlo jamás se escaparía del propio universo esto. ¿Crees que hayan objetos que escapen del tiempo? Sí la teoría de los difusos seres atemporales que construyen una pompa de no tiempo y sobreviven a la muerte del universo Big Bang Big Crunch cuando se contrae la gran contracción sobreviven quitan la pompa vuelven a existir en el nuevo universo y vuelven a sumar años para evolucionar tecnológicamente y todo lo que quieran cuando se acaba el universo hacen otra pompa y así sucesivamente tendiendo a infinito su edad claro hablamos de tecnologías que se escapan de toda comprensión humana pero que al final se convertirían en el tejido del universo no serían ni seres serían otra cosa hay un cuento de Borges que dice que somos el sueño de un ser superior que cuando nos deja de soñar morimos pues sabes que quizás es real quizás es algo real aquello Iván ¿crees que el porno es un arma de control de la población? poca broma con el tema quizás en mentes de niños poder tener acceso tan fácil a este tipo de contenidos sí que puede funcionar como un método para desestabilizar su mente de hecho ¿os acordáis del programa MK Ultra de la CIA para poder modificar la mente subconsciente de una persona y con ciertas palabras activarla como el soldado de invierno de Marvel? pues MK Ultra era un programa de varios el siguiente era el MK Plus Ultra y el otro que es el que nos interesa programa Clímax de Medianoche ¿sabéis cuál era el programa Clímax de Medianoche? pues la CIA tenía contratadas a una serie de señoritas que intentaban seducir al objetivo que podría ser un líder político etc y en ese estado cuando estaban en la intimidad ya había cumplido su función ya me entendéis extraían absolutamente todos los datos posibles todos los secretos de la persona y además le inducía un control mental por la seducción de la dama la CIA experimentó mucho con esto mucho ojo había varios programas MK Ultra efectivamente interesante muy interesante pues sí suerte hay muchas cosas que pasen el PDF del Kivalion buen libro eh no buen libro no libro de poder de toda mi estantería el Kivalion sería uno de los libros de poder muy importante muy muy importante el reggaetón es un tipo de MK Ultra no el reggaetón no cualquier música popular ¿sabes? se sabe que la CIA utilizaba los Beatles porque se dio en cuenta de que un grupo de personas estaban dominando masas mensajes subliminales puestos por servicios de inteligencia en músicas hay toda música comercial es para el control lo que os decía exactamente no 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 mira Daddy Yankee está en la movida ¿no? ¿qué opinas? no 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 ningún cantante está en la movida ninguno esto es muy difícil de explicar ¿cómo lo diría? el simbolismo es el arma de la élite pero la élite no dice toma mete estos símbolos en la canción y ni siquiera los servicios de inteligencia conocidos hoy no dice mira mete esto que vamos a controlar aquí no ellos ya han creado la idea y las discográficas los cantantes los músicos los que fabrican toda esta industria saben que hay algo una idea que no saben de dónde ha salido que se ha hecho popular y que atrae a las personas les da cierto morbo cuando se tapaban un ojo cuando hacían triángulos cuando ponían iconografía de la serpiente o de estas movidas ellos no saben por qué lo ponen solo saben que atraen a personas tirando del hilo muy atrás muy atrás estaría esa idea como una nube de la que no saben por qué pero atrae a las personas y eso es lo que a ellos le interesa el dinero a las discográficas sea esta industria pero lo que hay detrás es lo mismo que está en el billete de un dólar es difícil de explicar porque es difícil de comprender ese mecanismo perfecto que han ideado desde las sombras aquellos que gobiernan de verdad tan perfecto que ni siquiera tienen que hacer nada va automático va solo absolutamente todo de hecho el mecanismo va más abajo en la escala adolescentes y niños imitando a sus ídolos del momento imitándolos ¿sabéis? y no saben por qué los imitan simplemente porque lo hace todo el mundo esa es la nube de idea de la que me refiero yo y así es como nos inyectan nos inyectan el problema quizás la elite mundial su mayor arma es la energía egregor tulpa meter ideas ideas que envenenan la población y causan efectos devastadores a la larga te estás luciendo gracias gracias directo para youtube pues mira pues lo podremos ¿viste lo que puse de facebook y darpa en el discord le daré un vistazo porque estos días no he visto mucho discord pero tengo que ponerme al día ¿creéis que lo más alto de las pirámides sean extraterrestres? persona de a pie va a trabajar trabajador que tiene un jefe el jefe obviamente obviamente no está mal pero el jefe siempre digamos que le roba a los trabajadores le roba de muchas formas pero bueno jefes de multinacionales subimos en la escala multinacionales con jefes de gobierno y políticos políticos con jefes de estado reyes y presidentes y por encima de estos directores de servicios de inteligencia ¿pensáis que el presidente de estados unidos domina estados unidos no 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 ni ni la mitad del conjunto por encima hay ciertos individuos que son jefazos en servicios de inteligencia y además se sabe que hay servicios de inteligencia que no se llevan bien unos con otros subimos la escala podemos subir más y esta os va a alucinar por encima de los jefazos de servicios de inteligencia están anónimos que financian estos servicios de inteligencia una fuente anónima ha inyectado mil millones de dólares a cierto servicio de inteligencia o cierta empresa o cierta organización de dónde han salido a algunos no son tan anónimos el señor de las puertas por ejemplo el antiguo davis rockefeller pero un poquito más arriba tendríamos la gente de verdad verdaderamente anónima tendríamos aquellos que no salen en la revista forbes de los más millonarios del mundo tendríamos aquellos que no aparecen en teorías de conspiración porque han hecho todo lo posible para que no sepan de su existencia y esos son los que están encima o liderando las logias más importantes del mundo pero ni siquiera aparecen en esas logias sino son la sombra de lo prohibido por encima de estos si esta gente es la que financia el mundo y el futuro del mundo esta gente sabe que hay algo arriba en el mundo me refiero literalmente en los cielos y si ha habido un contacto extraterrestre estos estarían encima esa sería la cúspide el ojo que no toca la parte de la pirámide inferior porque está separado el ojo de la pirámide porque lo que está separado no es humano y es lo que vigila y es lo que controla ese ojo sí no no vi ese tráiler bueno te sigo desde hace siete años y eres de los mejores del área del misterio de youtube sigue así saludos de méxico muchas gracias siete años madre mía muchísimas gracias claro por eso se inventaban las guerras para que no vieran que ellos tenían contacto con esas razas no creo que fuera por eso no les preocupa en absoluto porque nadie se los va a creer porque ellos ya han hecho la herramienta social para que piensen que todo esto son tonterías o películas o series o cómics incluso si fueran caminando con un extraterrestre de la mano por la gran vía nadie se lo va a creer mira tú pones en yo que sé en nueva york ovnis reales con extraterrestres reales descendiendo y pones a operarios poniendo una valla y diciendo estamos rodando una película nadie se lo va a creer nadie o sea nadie se va a creer que es real todos dirán ah es una peli ni siquiera creo que haría falta poner vallas ni personal simplemente la gente empezaría a grabarlo todo ostras extraterrestres y luego con los medios de comunicación estas imágenes son de una película que están grabando al día siguiente nadie se acuerda así funciona el mundo incluso fijaos es que hasta qué punto llegaría ese colapso de mental punto org primado negativo es algo así algo así madre mía es que muchos con los años hemos presenciado cosas en el mundo inaguditas muchos misterios pero qué pasa con la gente joven jovencitos 10, 12, 15 años están creciendo qué pasa qué mundo se van a encontrar están ganando amigos ya hemos hecho la hora de directo hoy bueno hoy creo que ha salido muy en directo he dejado volar la mente y hemos llegado a profundas reflexiones creo que ha sido interesante al menos darle un vistazo a muchos de estos temas amigos mañana más que el tiempo desgraciadamente para mí es escaso tengo muchas tareas que hacer desde aquí como siempre os mando un cálido abrazo ha sido un placer compartir esta oeda con vosotros y mañana más y mejor un cálido abrazo y hasta pronto amigos Michio Kaku en mil formas y expresiones nos saluda y nos dice pues que nos va a decir Michio Kaku pues que se despide con nosotros y hasta la próxima si es que Mauro Alfaro siempre se espera al final mira que que ya lo sabía yo hasta mañana amigos y con Michio Kaku nos vamos llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puede seguirme en las redes sociales donde actualizas de las sombras así que el shadow people nuestro amigo Mauro Alfaro que no nos no quiere que terminemos el directo bueno pues nada vamos a hacer cinco horas seguidas no es broma hasta mañana y ya está bien un abrazo amigos llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos a su vez no Gracias por ver el video.